La Sala de la Cámara aprobó el informe de la comisión que investigó eventuales irregularidades cometidas por la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. El documento, que sumó 126 votos a favor y una abstención, da cuenta del análisis de actuaciones administrativas, del cumplimiento de dictámenes de la Contraloría y de inversiones que impactaron en el estado financiero de la estatal. En ese plano, la comisión concluye que hubo decisiones gerenciales de inversión que generaron un eventual detrimento en el patrimonio de ENAP, que hubo un deficiente control en la ejecución de proyectos de inversión y también en la estructura corporativa de prevención de delitos. Además, critica la deficiencia en la relación entre gerentes corporativos y las y los trabajadores, esto porque se evidencian vulneraciones de derechos laborales por parte de la empresa. En materia de propuestas, entre múltiples aspectos, se propone una reestructuración de la gerencia de compliance, es decir, cumplimiento normativo. Igualmente, plantean la necesidad de un cambio en la estructura de la gerencia de personas, ello con el principal objetivo de permitir una mejora en la relación entre la empresa y sus trabajadores y sindicatos. La instancia fiscalizadora acordó denunciar eventuales delitos expuestos en el marco del trabajo de la comisión, remitiendo los antecedentes al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, al Consejo de Defensa del Estado y a la Unidad de Análisis Financiero.